Son cosas, si nos queremos Si conmigo te quedas, conmigo tú te quedas Tengo un carajo, no sé, no voy a ganar Si conmigo te quedas, conmigo tú te quedas Tengo un carajo, no sé, no voy a ganar Y si conmigo tú pasas, se quita de todo Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en lo cual Si conmigo te quedas, conmigo tú pasas, se quita de todo Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en lo cual Si conmigo te quedas, conmigo tú pasas, se quita de todo Pasas en otro rato, pasas en otro rato Pasas en otro rato, pasas en otro rato Siempre me hace parte de sufrir Y si conmigo te quedas, conmigo tú pasas, se quita de todo Y si conmigo te quedas, conmigo tú pasas, se quita de todo Y si conmigo te quedas, conmigo tú pasas, se quita de todo Haciendo otro rato Haciendo otro rato Haciendo otro rato Haciendo otro rato Gracias